Morada Internacional, Sentimiento Juliakeño, porque siempre... Vuelvo aquí, hasta el fin, aunque tú lo es tuyo. Vuelvo aquí, hasta el fin, aunque tú lo es tuyo. Vuelvo aquí, hasta el fin, aunque tú lo es tuyo. Vuelvo aquí, hasta el fin, aunque tú lo es tuyo. Vuelvo aquí, hasta el fin, aunque tú lo es tuyo. Vuelvo aquí, hasta el fin. 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 ¡Bandera amarilla! ¡Bandera esos aplausos! Asociación Futbólica Morenada Internacional Sentimiento Juliagueño